Muy bien, estamos aquí con Lola Dueñas, después del estreno de Los Fenómenos, ¿qué tal? Ha ido muy bien, el público maravilloso y estamos muy contentos, la verdad. Ahora solo queda esperar a ver qué opina el jurado, ¿no? Sí, bueno, lo importante es hoy que lo ha visto el público ya y ha sido muy emocionante para nosotros. Bueno, y cuéntanos qué tal el festival, pisar la alfombra roja otra vez. Estoy contenta de estar aquí, ya lo sabes, yo estoy feliz, estoy feliz. Hay un ambiente genial siempre en este festival y además un festival muy importante, ¿verdad? Porque son necesarios festivales como este para el cine. Está clarísimo, a nosotros para esta peli nos viene genial empezar en Málaga y vamos, no hemos podido empezar mejor, es verdad. ¿Y algún proyecto que nos puedas contar? He roido la siguiente en España, bien. Bien. Y luego ya las otras dos en Francia. En Francia. Muy bien, muy bien, muy contenta. Supongo que tiene que ser toda una experiencia extranjera también, ¿no? A rodar películas también, muy emocionante. Yo vivo en París y llevo casi tres años y estoy en una experiencia que le recomiendo a todo el mundo, lo de ir fuera de tu país, aunque sea un tiempo como experiencia. Pues ya está, pues muy bien. Pues muchísima suerte. Hasta luego, gracias. Gracias.